Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Juguetes y Sorpresas Increíbles. El día de hoy vamos a hacer un nuevo reto y este se trata de que mi hermana va a dibujar y va a escoger mi slime. Como ya les dijo Sandy, el día de hoy yo voy a dibujar su slime de Sandy y este reto consiste en que voy a hacer los dibujos de cada uno de los materiales que va a usar Sandy en su slime. Voy a dibujar desde el tipo de pegamento y voy a dibujar incluso decoraciones y ella tiene que encontrar lo más apegado a mis dibujos. Así que va a ser un reto grande y vamos a ver cómo nos queda este slime. Vamos a comenzar. Y voy a comenzar con mi primer dibujo. La verdad es que no sé dibujar muy bien, entonces voy a intentar hacerlo lo mejor que se pueda, amigos. Yo creo que así. Me quedó medio mal. ¿Ya estás adivinando un poco qué es? No, 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 no. A ver, a ver. Y aquí la vamos a poner así. Y para diferenciar cuáles le vamos a poner así. La palabra. Un segundo material lo voy a intentar dibujar. Este lo voy a hacer incluso de color. Y a ver si logra adivinar. Súper chueco, amigos. Y pues obviamente así va iluminado. Ay, amigos, ¿qué puedo estoy iluminando? Este es tu segundo material, amigos. Este es su segundo material, amigos. A ver si logra adivinar. Sí, eso. Está muy fácil, es muy obvio. Y vean, este es su segundo material de Sandy. Parece un biberón. Tu tercer material es el siguiente. Lo voy a tratar de hacerlo más, lo más parecido para que Sandy no se equivoque. ¿Qué es eso? A ver si me queda. No, no, no. Sí, está muy fácil. Si alguien de ustedes en los comentarios ya logró adivinar, es más, voy a hacer otro por acá más chiquito. Así. Si alguien en los comentarios ya logró adivinar. Por favor, díganme que no dibujo tan mal. Está muy obvio. Voy a hacer mi tercer material, a ver si logra adivinar. Los cielos, ¿qué es eso? Vamos a hacer así. Amigos, dibujo muy mal. A ver, a ver si me queda bien. Voy a intentar hacerlo de colores. Vas a agregar exactamente las que yo te diga aquí, ¿eh? Y díganme, es un material para hacer slime, díganme si alguien ya logró adivinar. Dejen poner otro color. Otros colores. Ah, ¿qué será? Ah, ya, ya. Y creo que voy a poner una más pequeña para que... Esta la tiene que encontrar ella también. Estas dos pequeñitas. Y exactamente esto tiene que poner, amigos. Este es su cuarto material. Y el quinto material, lo voy a intentar hacer lo más parecido. Dios, no me va a quedar este. Está muy difícil, amigos. Amigos. ¿Qué es eso? Me faltó aquí adentro. Pues no entiendo nada. Ah, está muy fácil. Creo que este es muy obvio. Le va a tocar agregar esto en su slime. Y ya por aquí tengo todos los materiales que va a utilizar Sandy para hacer su slime. Ya dibujé su slime. Espero que no me haya faltado nada. Y por último viene el reto mayor, que le voy a poner el recipiente en el que va a hacer su slime Sandy. Estoy súper nerviosa, chicos. ¿Qué será? Y vamos a ver si puede como encontrar algo parecido. A ver si me queda bien mi dibujo, amigos. ¡No es cierto! Y es esto. No sé si ustedes sepan qué es. Pero aquí tiene que hacer su slime Sandy. ¿Es en serio? Sí se alcanza a ver, amigos. Es que no sé, necesitan decirme. Creo que dibujo muy mal. Y bueno, chicos. Voy a comenzar a adivinar. Y este me parece que es el pegamento. Que es este. Lo puse al revés. La asa la puse al revés. Y sí, chicos. Vean. Bueno, aquí ya tenemos el primero. Y sí lo adiviné. Y el segundo es este. Vean. Y creo que es el colorante azul. Corrígeme si estoy mal. No, está bien. Tira esto justo. Ok. Bueno, lo ponemos aquí. Ay, chicos. No he fallado. Ok. Y ahora es este. Sí. Y esta creo por esto. Que es la espuma de afeitar. Ay, si me quedé igualito. No, no, no. Sí, vean. Esto quedó idéntico. Así. Y después dibujo estas. Que quiero pensar que son bolitas de unicel. Y bueno. Dibujo grandes. Y dibujo pequeñas. Y al parecer sí estoy bien. Creo que no me he equivocado. Sí he adivinado sus dibujos, chicos. Y el siguiente dibujo, chicos, fue este. Y quiero suponer que es un unicornio como decoración. Creo que no me quedó tan bien, pero sí. A la verdad sí que te quedó súper bonito. Parece que acertaste un poquito. De todos los dibujos, este fue el que más me gustó. Díganme en los comentarios si ustedes también, chicos. Y por último, chicos. Y el más complicado. Quiero suponer que fue una zapatilla. Pero ven qué hermosa está. Y qué alta, Dios. Y aquí voy a tener que hacer mi slime. No lo puedo creer. Está súper linda, eh. Está bellísima. Y bueno. Lo primero que dibujo fue el pegamento. Y lo voy a agregar al zapato. No lo puedo creer que vaya a ser un slime en un zapato. Yo creo que con eso es más que suficiente. Porque se va a ir hasta el fondo. Y para sacarlo va a estar súper complicado, chicos. Y el segundo dibujo es el colorante azul. Y le voy a agregar unas gotitas. Dos gotitas, chicos. Qué nervios. No sé ni cómo vaya a quedar esto. El tercer dibujo fue la espuma de afeitar. La voy a agregar. Ay, vean esto. Y el cuarto dibujo son las bolitas de unicel. Que me puso azules. O sea, chicos, tengo que escoger las azules. Puso una. Dos. Tres. Cuatro azules. Tres amarillas. Una. Dos. Y tres. Dos rojas. Una y dos. Tres naranjas. Tres. Dos. Tres. Y dos verdes. Una. Ahí es. Se regresó. Una. Y dos. Bueno, de las grandes. Ya terminé, chicos. Ahora voy con las pequeñas. Y ahora voy a buscar las rojas. Una. Y dos rojas. Y ya completé el dibujo. De las bolitas de unicel. Voy a comenzar a mezclar. A ver si no le sale el zapato. No, deja de eso. Yo no sé cómo le voy a hacer para mezclar esto. Ya me echaste todo el zapato. Yo creo por la parte de adentro. Y no llega mi palita hasta el fondo para sacar el pegamento. Que ya se ha deberido, chicos. Voy a tener que meter mi mano. Vean, nunca había hecho slime en un zapato. Este reto sí estuvo muy, muy difícil. Vean esto. Y ahora voy a agregar el activador. Yo creo que con ese es más que suficiente. Porque es muy poquito pegamento. No puedo creerlo todavía que esté haciendo slime aquí en este zapato. Va a quedar bonito. ¿Crees? Ahora voy a comenzar a mezclarlo con las manos. Porque no sé hasta dónde llegó el pegamento. Ya veo más pegamento. Vean, va a quedar esponjoso. El zapato está echado a perder. Pero el slime va a quedar esponjoso. Y vean, chicos, cómo está quedando. El zapato de Michelle. Vean esto. Ya me traigo hasta la plantilla. Pero bueno. Sí quedó el slime. Muy pequeño. Ay, se viene la plantilla. Se lo tengo que limpiar bien. Porque si no, me va a matar, chicos. Ya me está reclamando mi zapato. Mira ya cómo lo dejaste. Y ahorita se lo limpiamos perfectamente para que se vaya a su baile. Ah, no sé. Y bueno, chicos, miren. Sí quedó el slime. No quedó tan manchado su zapato, la verdad. Ya le quité todo, 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 chicos. Lo que quedó manchado fue mi mano. Pero bueno, ya. Por lo menos su zapato, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el slime. Y por último, chicos, la decoración de unicornio. Vean. Dime si cumplí mi reto, Michelle. Y antes de terminar el video, le quiero enviar un saludo a Lucy Vlogs, a Estrella González, Antonia Cuneo, a Sandra Posada López, a Itzayana Suárez, a Carmen Guzmán, a Gladys Matute, a Rebeca Alaniz, a Eli-Luzer7w7, a Nicole Sofía Alzate Ríos, a Amanda Catalina Durán Soto, a Mari Carmen Guzmán, a Mariana Reina, a Gladys Yacyritsa Prometea Artiles, a Luciana Betancourt, a Nada Nada, a Leslie S., a Fernanda Rodríguez, a Ariel Ramírez, a Lisette Vázquez de Aquino, a Manuela Bolívar, a Eva Evita Gacha, a Valentina Crack, a Naomi Gutiérrez, a Luzmila Jara Villaverde, a Gabriela Sofía Rodríguez Toro y su amiga Genetzi, a Giselle Celada, a Leonardo Chavaría, a Carlos García, a Sara Calderón, a Ana Pérez, a Milagros Valentina Hogas, a Aileen Sánchez D., a Sally Fer y Pris, a Caro Gómez, a Wismarly Rodríguez Toribio, a Camila Castillo, a Carol Esquivel, a Estrella Martínez, a Diana Reyes, a Darly Dayana, Landa Verde Marroquín, a Antonella Simón, a Aileen y Yerlin Soto, a Mayra Morales, a Geo Xiomara Star, a Eloisa Diego, a Adriana Gelife y a su prima Melisa Kawai, a Perdomo Paola, a Zoe Selena Pegueredo, a Diana Reyes Jiménez, a María López, a Adriana Góngora, a Yerili Arandia, a Adriana Cruz y su hermano Santiago, a Arleth Patricia Pérez Montoya, a Fernanda Toca, a Brita Nilozano, a Isa Escobedo, a Samira Ruiz, a Jocelyn Regoza, a Luana Rojas Gladys Baez, a Jimena Díaz, a Constanza Belén y Nostra Sepúlveda, a Romina Cárdenas Ruiz, a Ángeles Olivares Mancera, a Sarita Rosales, a Nao Games, a Mayra Gimel, a Helen Hinojosa, a Perla Sofía Jaloma, a Fer Crack, a Centro Dramático Santa Rosana de Carval, a Paola Andrea López Jurado, Aprendiendo con los Mayerlins, a Melanie Karen Contreras Yucra, a Karen Celeste Rentería Mendevil, a Rita, a Mari Kawai, a Sarai Amores, a Paula Osorio, a Juan Carlos Martínez Razo, a Estefanía Ramos, a Paula B., a Yadira Galicia Vilca, a Gacha Life y Más, a Claudia Ibañez, a Laura Cardona, a Un Poquito de Todito, a Leticia Almazán, a Hortensia Fischer, a Nicole67, a Jenny La Chica Super Poderosa, a Fernanda Barrera Rojas, a Leslie Sarai Hernández Luna, a Robely Sponse, a Mayer Andoman, a Ana Laura, a Sofía Izovich, Sara Ramírez Ramírez, a Sofía Isboset Zayas Ramírez, a María Valeria Kawai, a Giselle Teve, a Renata Quina, a Carla Nolasco, a Frida Escaliquit, a Nicole Nava, a Gabriela Hernández, a Bena Jugar con Slime Camina, a Evelyn Hernández, a Gati Kornosvarti, a Gati Cornio Starby, a Mabel Briseida Méndez López, a Ailín Castellanos, a Angélica Ochoa, a Jocelyn Dejelin Flores Gómez, a Giselle Teve, a todos ustedes les envío un fuerte abrazo y un gran beso. Creo que sí cumplió con el reto, le quedó muy bien su slime a pesar de haberlo hecho en un zapato, cumplió con todos los materiales. No sé, ustedes díganme en los comentarios qué opinan, ¿sí dibujó perfectamente su slime de sándica material? Creo que sí cumplió. Díganos en los comentarios qué les pareció este slime.